Perdoname, aquí está Agustín que permanece arriba del Chevrolet. ¿Qué podés contar, Agustín, conclusiones de la clasificación? Bueno, lo erramos con la goma y quedamos últimos, así que vamos a hablar últimos mañana. ¿Cómo fue, Agustín? ¿Con el tránsito de las vueltas, la tendencia como era del Chevrolet? No, obviamente con bajo grip, por el tema de que no había... el que estaba húmedo la pista y la goma lisa no funcionó. En tu caso, ¿no se había dudado, Agustín? ¿Vamos con el liso y así fue? ¿Cómo fue la previa? Creímos que estábamos en lo correcto y no, fue un error. Bueno, mañana todo se mezclará. ¿Cómo quedó el tramo final de la pista, digo, para estos grupos que se vienen ahora, Agustín? Y se va a terminar haciendo la huella, seguramente a partir de ahora la goma lisa empieza a ser la mejor. Bueno, se estima que habrá muchísimo trabajo entonces para mañana, Agustín. Sí, quedamos últimos, así que bueno, a tratar de remar la mañana y ver qué pasa en la carrera. Gracias. Hasta luego.